El Día del Niño El Día del Niño El Día del Niño El Día del Niño Pero en Ripley todo el mes de agosto es el Día del Niño Tenemos el 60% de descuento en todos los juguetes Más el 20% adicional solo por este fin de semana con tu tarjeta Ripley ¿Quieres ver que tiene Ripley para ustedes? Sigamos No, 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 porque se enojan Gran variedad de juguetes se mostraban desde los 10 soles ¡Azú! Al alcance del bolsillo Las mamitas y papitos entusiasmados comprando por toda la tienda Y como nosotros aún tenemos algo de niños Empezamos a jugar La emoción de ver tantos juguetes juntos hizo que pusiéramos de cabeza toda la tienda Y como los precios son comodísimos Teníamos que coger nuestra bolsita y empezar a llenarla No, ¿en serio? ¡Ofertón! No podemos dejar pasar esta oportunidad La gran campaña de Ripley Incentiva que al llegar de trabajar Dejes por un rato el celular Y puedas sentarte junto a tu hijo A jugar Él lo agradecerá mucho Los niños son lo que más alegra un hogar Eduquémoslo con amor y cariño Y sobre todo con valores Para que en un futuro sean hombres de bien para la sociedad Chicos, la tienda nos brinda prendas para vestir desde los cero años Imagínense, para nuestras cositas lindas Las más pequeñitas de casa Y si tu hijo, sobrino o hermano Quiere vestir a la moda No te olvides que Ripley tiene lo último en tendencia Porque los pequeños también quieren verse bien ¡Wow! ¿Ya compraron los juguetes para toda la familia? Sí que estos conductores no escatiman en gastos Pero claro, con estas ofertas ¡No fue mi mamá! Margaret, te cuento que he encontrado un vestido bien bonito y bien barato Está por allá, me acompañas a verlo ¡Margaret! ¿Me vas a ignorar? Margaret, no te cuento las ofertas Margaret ¿Con quién estás hablando? ¡Margaret! Mira, no sé cómo va a ser Pero quiero verlo Ya nos vamos, ya nos vamos Yo también quiero ver esto ¡Claro! 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 ¡Qué hermoso! Chicos, los esperamos aquí todos los días hasta nadie está gastando las tiendas para empezar con ustedes ¡Nos vemos en Sin Parar! Celebremos a nuestros niños todos los días del año ¡Vino un tiburón y le dijo ven acá!